¿Ariadna Fernanda, Rautel Astudillo se dedicaba a la trata de personas? Estas denuncias así lo dicen. Testimonios de personas que conocieron a Rautel Astudillo, presunto feminicida de Ariadna Fernanda, denuncian que se dedicaba a la trata de personas. Vanessa N. también fue señalada por el feminicidio de Ariadna Fernanda. Testimonios a modo de denuncia señalan que Rautel Astudillo, su presunto feminicida, se dedicaba a la trata de personas. Así lo exhibió Fernanda Olvera, cercana a Ariadna Fernanda, a través de un video que recopila una serie de testimonios en formato de mensajes de WhatsApp. Los mensajes que fueron compilados son comentarios referentes a Rautel Astudillo luego de que se le señaló de estar involucrado en el feminicidio de la joven de 27 años, cuyo cuerpo fue hallado en la carretera La Pera-Cuautla. ¿Qué dicen las denuncias sobre Rautel Astudillo? Lo acusan de trata de personas. El video a modo de denuncia fue publicado por Fernanda Olvera en su cuenta de Facebook el día de ayer, martes 8 de noviembre. La usuaria compartió los testimonios con el fin de dar a conocer quién es realmente Rautel Astudillo. Luego de que éste pidiera que se hiciera un movimiento para hacer saber quién es y que era inocente. Listo aquí está tu movimiento para que la gente se entere quién eres Rautel Astudillo. Escribió la joven. El video, de la 1 y 17 minutos comienza con la frase querías que se hiciera un movimiento para ti y se diera a conocer la persona que eres. Bien pues aquí tienes tu movimiento. Posteriormente adjunta una serie de mensajes de WhatsApp hechos por personas que presuntamente conocieron o escucharon hablar sobre Rautel Astudillo. En estas denuncias los testimonios destacan que al empresario aduanal, señalado por feminicidio, le gustaba poner mal a las niñas cayéndose de pedas con shorts mientras él estaba sobrio. Asimismo señalaron que el imputado solía pedir a sus invitadas tomarse shorts para embriagarlos mientras él se mantenía abstemio. A mí cuando me lo presentaron me dijo, si quieres estar aquí debes tomar esto, y eran como 6 shots de no sé qué mierda y dije en él no quiero estar, y me fui. Nunca tomé con él pero sí vi como siempre las que estaban con él, terminaban muy mal. Testimonio. Y otras denuncias de mujeres aseguran que cuando tomaron con él en el Bar Sixties después se empezaron a sentir mal como si les hubieran echado algo en la bebida. Una de ellas confirmó que se puso tan mal, que su mamá le mandó a hacer estudios al otro día, donde detectaron que había sido drogada. Mi mamá del golpe corrió a mi cuarto me llevó al baño para que vomitara, y yo llorando le decía que no entendía qué me pasaba. Y literal al otro día me llevó al doctor y tenía una droga, en mi cuerpo. O sea le ponían algo a los shorts. Testimonio. Pero el más alarmante es un par de testimonios que aseguran que Rautel Astudillo se dedicaba a la trata de personas. Él se dedica a la trata. Se lee en una de las denuncias. Denuncias acusan a Vanessa N de ser celosa y agresiva cuando tomaba alcohol. Fernanda Olvera también compartió otro video días antes, el domingo 6 de noviembre, para exponer que Vanessa N, novia de Rautel Astudillo y detenida por el feminicidio de Ariadna Fernanda, era muy celosa y agresiva cuando tomaba alcohol. Con la misma dinámica, la joven cercana a Ariadna Fernanda compartió una serie de comentarios sobre Vanessa N, los cuales denuncian que la acusada de 20 años era muy agresiva, por lo que la señalaban de loca. Estas denuncias aseguran que Vanessa N solía gritar y golpear a trabajadores de seguridad y a sus compañeras de trabajo en el bar Sixties, incluso mencionan que la tuvieron que encerrar. Pero también la acusan de ser adicta a la cocaína y que en unos de sus arranques, amenazó a alguien con un cuchillo. El día que se me fue a mí a los rasguños a la cara. Pero si o cuando dice que amenazó a, con un cuchillo. Testimonio. Mientras que otras denuncias apuntan a que Vanessa N aventó un vaso de vidrio a la cabeza de alguien, razón por la que la habrían suspendido de su trabajo. Si yo estaba el día que se peleó con, y le aventó un vaso de vidrio en la cabeza que creo que le abrió y por eso la suspendieron creo. Testimonio. Otro de los comentarios sugiere que debido a su agresividad y que era muy celosa con Rautel Astudillo cuando tomaba alcohol, pudo haber matado a Ariadna Fernanda y para encubrir el feminicidio dejaron su cuerpo en Morelos. Me llegó un flashazo de cómo se ponía de tóxica y agresiva cuando ya andaba peda. Me hizo lógica el comentario. Que igual entre ellas se pelearon y se le pasó la mano. Que para encubrirla alguien solo llevó el cuerpo de Ari hasta allá. Testimonio. Finalmente un comentario dice que el peligro era constante, y yo también llegué a vivir agresiones de ella. Vanessa N. Y amenazas de muerte. Rautel Astudillo y Vanessa N señalados por ser autores del feminicidio de Ariadna Fernanda. Rautel Astudillo y Vanessa N ya se encuentran en manos de las autoridades de la CDMX para ser juzgados por ser los presuntos responsables del feminicidio de Ariadna Fernanda. Ambos recibieron prisión preventiva oficiosa. Ella se encuentra recluida en el penal de Santa Marta Acatitla y él en el reclusorio Oriente. Asimismo se filtraron supuestos chats entre Rautel Astudillo y Vanessa N en donde se lee que estos aseguran que la muerte de Ariadna Fernanda no fue su culpa, y acordaron la versión que declararían a las autoridades. Era una noche aparentemente tranquila en la Ciudad de México, una de esas noches en las que la gente sale a disfrutar, buscando el refugio temporal que ofrecen las luces y la música de los bares. Pero para Ariadna Fernanda, esa noche marcó el final de su vida y el comienzo de un oscuro misterio que, aún hoy, nos sigue atormentando. Recuerdo haber visto a Ariadna en el bar. Su risa se mezclaba con el ruido del lugar. Su energía era contagiosa, pero había algo inquietante en el ambiente, algo que no supe reconocer en su momento. Ahí, entre la multitud, estaba Raúl Astudillo, un hombre que, a simple vista, parecía inofensivo, quizás incluso encantador, pero había algo en su mirada, algo que ahora recuerdo con un escalofrío. Se movía entre la gente con una seguridad inquietante, observando, calculando, como si estuviera esperando el momento perfecto para actuar. Lo que nadie podía imaginar en ese instante era el oscuro secreto que este hombre ocultaba bajo su fachada de empresario exitoso. Los rumores comenzaron a surgir días después, cuando el nombre de Raúl se convirtió en el principal sospechoso del feminicidio de Ariadna. Testimonios comenzaron a aparecer, cada uno más perturbador que el anterior, revelando una red de horror que, hasta entonces, había permanecido en las sombras. Una amiga cercana a Ariadna, Fernanda Olvera, decidió no quedarse callada. Con una valentía que solo puede venir del dolor y la desesperación, comenzó a reunir mensajes, testimonios que arrojaban luz sobre la verdadera naturaleza de Raúl. En esos mensajes, personas que alguna vez estuvieron cerca de él describían sus macabras costumbres. Raúl no solo era un hombre peligroso, era un depredador. Era conocido por invitar a jóvenes a sus fiestas, mujeres desprevenidas que caían en su trampa, aceptando los shots que él les ofrecía, mientras él se mantenía sobrio, como si disfrutara de ver cómo ellas se desmoronaban poco a poco, bajo los efectos del alcohol y, probablemente, de algo más. Recuerdo vívidamente el testimonio de una de estas chicas, una confesión que meló la sangre. Ella contó cómo, tras beber con Raúl en un bar conocido, comenzó a sentirse extraña, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Al día siguiente, aún enferma y asustada, fue llevada al médico por su madre, quien, entre lágrimas, descubrió que su hija había sido drogada. Esta revelación fue solo una de muchas que comenzaron a pintar un cuadro aterrador. Raúl Astudillo era más que un empresario, era un monstruo. Pero él no estaba solo en este juego macabro. Vanessa N., su novia, una mujer cuya belleza solo era superada por su temperamento explosivo, también fue señalada como una pieza clave en este rompecabezas. Vanessa, según relataron varias personas, era violenta, celosa hasta la obsesión, y cuando el alcohol corría por sus venas, se convertía en una verdadera amenaza. Una vez, en un ataque de furia, lanzó un vaso de vidrio a la cabeza de una persona, hiriéndola gravemente. Otra vez, fue vista amenazando a alguien con un cuchillo, sus ojos inyectados de rabia, mientras gritaba palabras que nadie quiso recordar. En algún momento de esa noche fatídica, los caminos de Ariadna, Raúl y Vanessa se cruzaron de manera irreversible. Las teorías comenzaron a surgir, cada una más siniestra que la anterior. Una de las más escalofriantes sugería que Vanessa, en un ataque de celos descontrolados, podría haber atacado a Ariadna. Tal vez Raúl, consciente del desastre que se avecinaba, decidió encubrir a su amante, llevando el cuerpo de Ariadna a un lugar lejano, en una carretera solitaria, como si con la distancia pudieran ocultar el crimen. Recuerdo los días posteriores a la desaparición de Ariadna como si fueran un mal sueño. Los rostros en las noticias, los murmullos en las calles, la incertidumbre que crecía con cada hora que pasaba sin respuestas. Y luego, la brutal verdad, el cuerpo de Ariadna fue encontrado en la carretera La Pera-Cuautla, abandonado, sin vida. Los rumores se convirtieron en certeza y el nombre de Raúl Astudillo quedó grabado para siempre como el principal sospechoso. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Las autoridades, finalmente, capturaron a Raúl y a Vanessa, quienes ahora enfrentan la justicia por el crimen que presuntamente cometieron. Pero aún quedan preguntas sin respuesta, sombras que persisten y susurros que no se apagan. ¿Qué realmente ocurrió esa noche? ¿Cuántas vidas más han sido afectadas por este hombre y su cómplice? Y lo más importante, ¿cuántas otras mujeres siguen atrapadas en la red de horror que ellos tejieron? Cada vez que cierro los ojos, puedo imaginar la escena con aterradora claridad. Raúl, con su sonrisa fría, observando cómo su plan se desarrollaba y Vanessa, atrapada entre su locura y su amor enfermizo, dispuesta a cualquier cosa para mantener a su lado al hombre que la arrastró al abismo. Y en medio de todo, Ariadna, una joven cuya vida fue brutalmente arrebatada, cuya historia no debería haber terminado así. Ahora sí, como diría el gran máster, recuerden dejar sus likes, compartir el video, pero sobre todo sus manos en oración. Gracias. 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 Gracias.